De una vez con este swing aquí en Te Están Faturando en Salsa, Raúl Morel. Tú sólo quiero quererte, delirante amor, castigo de mi destino. Tú que has sido inspiración, que has marcado mi camino. Te sueño todas las noches, aún estando contigo. Yo soy tu amante y tu sombra, soy tu pasión, tu martirio. Quiero que mueras conmigo, este amor que es tan mío. Y quiero que te falte todo, cuando tú no estés conmigo. Me hace daño quererte, también el celo no admito. Tengo celos de mirarte, si no te tengo en mis brazos. Tengo miedo hasta del aire que te ofrece de su abrigo. Tengo celos de tu vida, porque es mi propia vida. Mucho celos, mucho celos, si no te tengo en mis brazos y junto a mí mi amor. Yo siento mucho celos, tengo celos, mucho celos. Me paso la noche pensando, no duermo y me desvelo. Tengo celos, mucho celos. Estos celos con mi vida van a terminar, y no lo puedo evitar. Tengo celos, mucho celos. Y esos besos de tu boca, siempre los anhelos. Es que te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Chino Méndez y el Dream Team. Te quiero, me dejan ciego, me desespero. Si te veo con otro, de celos yo me muero. Y no lo niego, por ti me muero. Te quiero, me dejan ciego, me dejan ciego, me dejan ciego.